Vuelve a mi dulce bien Te olvidaré Al besar siento yo Que te entrego toda el alma Porque es tuya y tuya será Hasta el final Tu hermosura es como una rosa Que me hace sentir locamente De pasión mi bien Vuelve a mi dulce amor Que bien sabes que te espero Pues yo nunca, nunca jamás Te olvidaré Tu hermosura Tu hermosura es como una rosa Que me hace sentir locamente De pasión mi bien Vuelve a mi dulce amor Que bien sabes que te espero Pues yo siempre Siempre a ti Te amaré Siempre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré